Buenas tardes, el día de hoy se va a presentar el práctico número uno referente al transporte de membrana celular, donde analizaremos principalmente la diarisis y la difusión facilitada. A continuación se muestra una de las diferenciadoras de estos dos tipos de transporte a través de membrana, donde la difusión simple principalmente se caracteriza por la difusión de solutos a través de una membrana sin ayuda de transportadores o canales, mientras que la difusión facilitada se caracteriza por el traspaso de solutos a través de una membrana con ayuda de transportadores que encontramos presentes en esta. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar lo que se realizó dentro del práctico de difusión simple, donde trabajamos con un programa el cual simulaba la difusión de solutos a través de una membrana de distintos pesos moleculares. Para esta sección vamos a trabajar con cuatro objetivos, que en un comienzo vamos a tratar de entender que esto es un proceso de tipo pasivo, vamos a ver también la relación que existe entre el tamaño de la membrana y el peso de la molécula, y vamos a lograr entender y comprender cómo afecta esto. En la difusión simple, las moléculas o iones pasan directamente a través de la membrana, a favor de su gradiente de concentración, es decir, desde donde se encuentran mayor concentración hacia donde se encuentran en menor concentración. Entonces, ahora observaremos los resultados de nuestro laboratorio, en donde determinamos que no hay traspaso de solutos a través de una membrana de 20 MWCO, ya que el tamaño de los solutos a nivel molecular es mayor al tamaño de los poros que posee la membrana. Luego, utilizamos la membrana de 50 y como la membrana permite el paso de sustancia de masa molar máxima de 50 gramos mol, permite el paso de cloruro de sodio en una tasa de 0,050 milimolar por minuto. Entonces, ¿cómo afecta el peso de la molécula? Si la molécula presenta un mayor tamaño, afecta directamente el tamaño del poro por el cual difunde. Si presenta un alto peso molecular o si está cargado iónicamente, tiene que necesariamente pasar por un transportador que sea adecuado, provocando así que su velocidad de difusión sea mucho menor que la de una molécula de menor peso, ya que estas presentan una mayor velocidad por su tamaño. ¿Qué ocurre con la velocidad de difusión cuando aumentamos la concentración del grudo de sodio? Esta se hace mayor debido a que la difusión pasa de 0,015 milimolar por minuto a 0,03 milimolar por minuto. Y en ambos casos se logra alcanzar un equilibrio en el mismo tiempo de 10 minutos. En esta tabla podemos comparar la difusión a través de las distintas membranas. En el primer caso, con la membrana MWCO, 20, ningún soluto logró difundir. En la de 50, solo el NACL, en la de 100, NACL y uria. Mientras que en la de 200, NACL, uria y glucosa sí podían difundir. Sin embargo, la albúmina no, debido a que es una proteína con un peso molecular superior a 200, aproximadamente 66 mil gramos por minuto. La difusión facilitada es un tipo de transporte celular que depende de la presencia de carriers para que las sustancias puedan difundir por la membrana. Esto se debe a que son moléculas grandes o insolubles en lípidos y por tanto no pueden atravesar la membrana. Las proteínas transmembranas deben sufrir un cambio conformacional para permitir el paso de solutos a través de la membrana. Sin embargo, en este caso la velocidad de transporte se puede ver afectada por la alta concentración y estancarse a una velocidad máxima. En esta parte del práctico, entendemos que algunos solutos necesitan una proteína transportadora para atravesar la membrana y cómo se pueden saturar las proteínas transportadoras. También observaremos cómo la concentración de solutos y número de transportadores influyen en la velocidad de difusión. A pesar de que la difusión facilitada implica proteínas de transporte, es considerada como transporte pasivo porque el soluto se está moviendo a favor del gradiente de concentración. Las pequeñas moléculas no polares pueden difundirse fácilmente a través de la membrana. Sin embargo, debido a la naturaleza hidrófoba de los lípidos que componen la membrana, las moléculas polares y los iones no pueden hacerlo. Este tipo de difusión tiene un tope de velocidad de transporte, debido a que el cambio de un formacional proteico de los transportadores ocurre a una cierta velocidad. Cuando se realiza la simulación, hay variación en la velocidad de transporte. Al momento de tener 500 carriers de glucosa, se alcanza el equilibrio a los 58 minutos. En cambio, al tener 700, se alcanzó el equilibrio a los 43 minutos. Ante un mayor peso molecular, se requiere de poros más grandes para poder atravesar la membrana. No obstante, su entrada es lenta y cuenta con un menor rendimiento de moléculas. En la simulación, señaló, añadió, perdón, quebró de sodio para probar su efecto sobre la difusión de la glucosa. Pero, ¿por qué no hubo ningún efecto? Bueno, ocurre esto porque el mecanismo de difusión de quebró de sodio es distinto respecto al de la glucosa. La glucosa utiliza cardioideterminados específicos, mejor dicho, mientras que el quebró de sodio utiliza poros de intermediana para transportarse al recipiente continuo en este caso. Y acá tenemos una tabla de resultados de difusión facilitada, en particular de la velocidad de proteínas transportadas de glucosa, medido en el inmoral por minuto. Acá se observa que ante la variación de concentración de glucosa y el número de transportadores, se evidencia que la columna que presenta los proteínos transportadores, independiente de la concentración, presenta una mayor velocidad de transporte. O sea que, al aumentar el número de proteínas transportadoras de glucosa, aumenta la velocidad de transporte. Bueno, y así es como modo de resumen, podemos decir que gracias a los componentes de la membrana, esta puede cumplir distintas funciones, tal vez como delimitación, es decir, protección mecánica y estructural a la célula, separando medio intracelular del medio extracelular. También tenemos de administración, o sea, su selectividad la paso a moléculas y sustancias determinadas, y que células requieren. También esto varía según la naturaleza, perdón, 5 veces. Y finalmente la de preservar, es decir, que cuando intentan de descubrir las sustancias, la membrana permite mantener, espera, las condiciones internas de la célula. Y, al grande rango, podemos decir que tenemos un tipo de transporte, el activo que requiere aporte energético, y el pasivo que no lo requiere, y que se divide en, en este caso, difusión simple, donde encontramos la diálisis, y la difusión facilitada. Bueno, esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias. Gracias.